¿Cómo se? Ahí sí. Hola, ¿cómo estás? Hola niño, hola Cristóbal, hola Javi, hola Francisco, ahí apareció la mía. Hola Cristóbal, hola, hola, había dejado la cámara sola, yo le voy a hacer clase a la chica. Hola Vangelina. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, se me olvida que ya son las doce y media, buenas tardes. Vamos a pasar tomando la asistencia chicos del día de hoy para que podamos realizar la clase. Un comunicado antes de comenzar. Voy a pedirle la guía de algunas personas para que me las manden al correo porque no me las habían realizado. Ya, yo voy a decir qué guías faltan, qué guías necesitan. Que me las manden ya al correo viernes, ya, para poder ir viendo cómo vamos avanzando. Algunos ya los tengo completamente evaluados, han estado respondiendo en clase, pero no todos, ya. Para que sepan. Yo ahí voy a estar nombrándolos y diciéndoles qué guía necesitan. Ya, que me manden al correo. Cristóbal, ¿necesitas que te dé la palabra? ¿Sí? Dame un segundo, Cristóbal, te abro al tiro el micrófono. ¿Abra su micrófono, Cristóbal? ¿Cuál guía está hablando? Cristóbal, yo durante estos meses, ya durante este tiempo, he estado mandando diferentes guías, ¿cierto? Y yo voy a estar diciendo que me esté mandando a ver el correo de las personas que yo no podía estar evaluando el aprendizaje, ¿ya? Tú tienes todas las guías, no te preocupes, Cristóbal. ¿Ya? Silencia tu micrófono. Entonces, vamos a primero saludarnos para luego indicar qué estudiante necesito que me manden las guías y qué guías me tienen que mandar, ¿ya? Entonces, tenemos por aquí a la señorita Mia Montes. Buongiorno, mía. Tenemos a la Javiera Soto por acá. Hola, Javi. Tenemos a don Cristóbal Tapia. Buenos días, chicos, chicas. Tenemos a don Francisco Viñar. Buenos días, Francisco. Hola, Cristóbal Medina. Hola, Cristóbal. Tenemos a la Evangelina Rivas. Buenos días, Evangelina. Tenemos también por acá a don Quín Moncada. Hola, Joaquín. Tenemos al Ignacio Valenzuela. Buenos días, buenas tardes, Ignacio. Y ya tenemos al Cristóbal, Cristóbal Chufenegger. También por acá tenemos a la Montserrat Martínez. Buenos días, buenas tardes. No, menos, Paulina, sí. Ya, ¿qué puede ser? Tenemos también por acá al Bastián Muñoz. Tenemos a don Rafael Sepúrez. Para que sepan. Deme un segundo. Lo que pasa es que tengo los PowerPoint abiertos y eso me ralentiza el computador. Deme un segundo. Entonces, ya tenemos la asistencia completita. La hemos revisado. Y voy a indicar qué guías necesito que me manden y qué estudiantes necesito que me las manden. Ya. Tengo aquí el listado. Necesito. Quiero a don Bastián Muñoz. Basti. Bastián, necesito que me mandes al correo de aquí al viernes la guía de luz y sonido. ¿Ya? Las guías de luz y sonido. Y vamos también. Y necesito también que me mandes la guía de rotación y de traslación. ¿Ya Basti? Subo. Necesito. Y puedes hablar con el team que me mande las guías de los planetas de rotación y traslación y la que vamos a mandar ahora. Ya. ¿Ya? ¿La de luz y sonido? ¿La de luz? No. No, esa la tengo evaluada. Ahí están las otras. La de los planetas, rotación y traslación y la que voy a mandar ahora. La guía de luz y sonido. La de la de rotación. Rafael Sepúlveda. Denme un segundo. Denme un segundo. Voy a buscarlo acá en cámara. Rafa, necesito que me mandes la guía de luz, la guía de sonido y la guía de los planetas. ¿Ya? Esas guías. A mi correo de aquí al viernes para poder estar viendo cómo vamos con el aprendizaje. ¿Ya Rafa? Súper. Necesito también que... No, eso sería. Estaríamos listos. ¿Y a cuál es la de luz y sonido? Basti. Si no la tienes, dile a tu apoderado, a tu apoderada, que me manden un correo y yo se las mando de nuevo. ¿Ya? ¿Sí? Súper. Y se está conectando aquí la Martina Nahuel. Hola Martina, buenos días. Esa misma Basti, esa es la de sonido. Esa es la guía de sonido, súper bien. Falta la de la luz y la de rotación y traslación de la semana pasada. Ya que me la mandes. Esa es la de los planetas. Falta la de la luz. Que me la manden al correo, por favorcito. Perfecto, sí. Ahí tienes todas las guías pegadas, no hay ningún problema. Yo sé que las tienes hechas, pero necesito que me las mandes. Esa es la de rotación y traslación. Excelente. Súper bien. Entonces, basta y que me las mandes al correo. Ya, de aquí viene con una fotito de la cámara del celular. No tengo ningún problema, no es necesario que me la estén escaneando y nada. Por el estilo, con una fotito del celular yo quedo súper conforme. ¿Ya? Y Joaquín Moncada. Joaquín, necesito que me mandes todas las guías. ¿Ya? De los planetas, de la rotación, que no las has realizado conmigo. ¿Ya? Para que me las mandes, Joaquín. ¿Ya? Al correo. De aquí al viernes me tienes que mandar esas guías realizadas. Si no tienen para imprimir, necesito que las hagan en el cuaderno. Que me manden las respuestas desde el cuaderno. Dame un segundo, Basti, que no te veo. Sí, Basti, esa también. La Martina. Martina, no me debes ninguna guía. ¿Ya? ¿Sí? Martina, Nahuel, me debes la guía de los planetas. ¿Ya? Que me la manden al correo de aquí al viernes, Martina. ¿Ya? Súper, súper bien. Ahí se está conectando el Martino Valle. Excelente. Entonces, Joaquín, la guía de los planetas y la guía de rotación y traslación, que me la manden al correo. ¿Ya? Súper. Bueno, entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Habíamos estado viendo los planetas, la rotación y la traslación de la Tierra, y hoy día vamos a comenzar a ver las fases de la Luna, y vamos a ver un pedacito de eclipses. ¿Ya? El fin de semana hubo una eclipse lunar, que no lo pudimos ver todos porque estaba muy nublado, lleno de nubes, y no pudimos verlo por eso. ¿Ya? Algunas personas lo pudieron ver por internet. La Montserrat Martínez. No, Montserrat, no tienes ninguna guía pendiente. ¿Ya? Entonces, voy a apagar mi cámara, van a dejar de ver esta cara fea, y voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Denme un segundito, nos vemos más ratito. Voy a compartir la pantalla, chicos, chicas. Un segundo. Entonces, vamos a estar viendo hoy día fases de la Luna, vamos a identificar este proceso, vamos a identificar algunas también características especiales y muy entretenidas de la Luna. Vamos a ver un video. Ya voy a estar explicando durante el video, así que necesito que estén todos y todas muy, muy, muy atentos y atentas. Después, vamos a mostrar un pedacito de eclipses, y vamos a estar mostrando cómo se hace la guía. La guía es cortita, súper cortita. Ya tiene dos partes. Pero no se asustan, ustedes son sequísimos, súper, súper inteligentes, así que son capaces de todo. La guía, o sea, el objetivo de la clase del día de hoy, que es explicar eventos del Sistema Solar. Hoy día vamos a ver las fases de la Luna y vamos a ver un pedacito de eclipses. Entonces, para comenzar con las fases de la Luna, ¿se ve bien la pantalla, chicos, chicas? Sí, se ve bien. Primera pregunta, ¿qué sabemos de las fases de la Luna? Todos y todas, en sus cuadernitos, dibujan, escriben lo que ustedes conocen de las fases de la Luna. Hasta este momento voy a abrir dos micrófonos al azar. Mía, escribiendo lo que tú sabes de la Luna, si no quieren escribir o les complica, pueden hacer un dibujo. Lo importante es que, de alguna u otra manera, quede plasmado lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben en sus cuadernitos. ¿Ya? Ignacio, escribiendo, Cristóbal, escribiendo, todos y todas, escribiendo o dibujando. Perfecto. Yo, después de esta clase, voy a mandar el correo con las dos, o sea, perdón, los dos PowerPoint, tanto fases de la Luna como eclipses. Y vamos a mandar la guía que vamos a estar revisando la próxima semana y vamos a terminar de ver eclipses. La próxima semana. ¿Ya? Si a alguien, hoy día, después de esta clase, no les llega a hacer el correo, necesito que me escriban para poder mandárselos. Ignacio, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Ignacio? Ya, vamos escribiendo. Escribiendo, voy a abrir dos micrófonos al azar para ver qué es lo que ustedes saben. Ahí, la tía Cote nos va a ayudar con el azar, nos va a dar un número para elegir a la primera víctima, y después el segundo para elegir a la segunda víctima. Mía. Recuerden que aquí todos vamos a estar participando, ya, todos son súper inteligentes, súper capaces, este contenido es entretenido, aunque la evangelina esté bostezando porque le di sueño. Pero, todos vamos a aprender acá, ya, todos y todas son súper, súper capaces. Cristóbal, Medina, ¿terminaste de escribir o de dibujar? Sí, voy a abrir. Súper bien. Activa tu micrófono, Cristóbal. Cristóbal, buenos días, buenas tardes, ya. Dígame, ¿qué es lo que usted sabe en este momento de las fases de la luna? Son cambios de la luna. Son cambios. ¿Y qué cambios conoces tú de la luna? La luna llena. La luna llena. Perfecto, Cristóbal, excelente. Silencio su micrófono. Excelente, excelente. Y ahora, la tía Cote nos va a dar dos números. Tía Cote, dos números, por favor. Números, el seis. El seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La mía Montes, vas a decir la primera. Otro número, Cote. ¿Otro? El diez. El diez. Siete, ocho, nueve, diez. No está. Al agua. Otro número. ¿Catorce? Catorce. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ignacio. Ignacio Valenzuela. Entonces vamos a abrir el micrófono de la mía. Recuerden que esto fue azar. ¿Ya? Mía Montes, voy a abrir tu micrófono, corazón. Activa tu micrófono, mía. Ya. Mía. Mía, ¿qué es lo que tú sabes de las fases de la luna? Cuéntame. Sí. Lo que tú sabes. No te acuerdas. También es válido, si esto es solamente la pregunta inicial, es para saber desde dónde vamos a partir nuestro aprendizaje. Ya mía, silencio su micrófono. Ignacio, voy a abrir el tuyo. Todos y todas tienen que tener igual esto en el cuaderno. ¿Ya? Ignacio, abra su micrófono. Perfecto. Don Ignacio, ¿qué es lo que usted sabe de las fases de la luna? No sé. ¿No sabes? No. No importa, también está bien. Eso implica que partimos de muy, muy poquito conocimiento. Silencio su micrófono, Ignacio, por favor. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí. ¿Que no los puedo ver yo a ustedes? Sí. Ahí sí, ahora sí los puedo ver. Entonces, ¿necesitas decirme algo? Dame un segundo, te abro el micrófono. Sí, ahí le voy a activar el micrófono. Que se me está restableciendo la conexión. Por si me desconecto. Ahí sí. Dame un segundo, Monse. Ahí sí, ahora te puedo escuchar. Dí hola para saber si te escucho fuerte. Sí, claro. Te escucho, Monse. Pero no puedo mover las cámaras, parece que se me pegó esto. Sí, en la izquierda está pegado. Monse. Monse, dame un segundo. Deme un segundo que se me cayó el internet, parece. Y no los puedo escuchar bien. Déjeme intentar cambiarme de conexión. ¿Ya? Deme un segundo. Deme un segundo. Me voy a salir para volver a conectarme. ¿Eh? Ya. Deme un segundo. Vuelvo al tiro. ¿Qué? ¿Se pegó esto? Deme un segundo, chicos. Yo vuelvo a entrar. Voy a intentar entrar desde la otra aplicación de Zoom que tengo. Monse, ¿querías decir algo? ¿Sí? A ver. ¿La luna es un tipo de piedra? Siempre para hacerlo, ¿no? Y cuando tapa el sol hay una clica. Eso es lo que tú conoces de la luna. Sí. ¿Sí? Niño, mientras tanto, continúan en su cuaderno. Lo mismo que hizo la Monse, como explicó la tía, pueden hacerlo a través de la escritura o bien a través de un dibujo. ¿Ya? Entonces, pueden seguir haciendo lo que ustedes saben, conocen o han escuchado sobre la luna. Sobre la luna. Escríbalo en su cuaderno y continúen mientras vuelve la profesora. ¿Volví? Ah, volvió. Bueno. Gracias, Coté. Sí. Ahora sí, chicos. ¿Ya? Ya volví. Ahora sí, Monse, te voy a abrir el micrófono porque no te había alcanzado a escuchar. ¿Ya? Venme un segundito. Activa tu micrófono, Monse. Ahora sí. La luna es un tipo de piedra, vive para hacer la noche y cuando tapa el sol hay beneficio. Perfecto, súper bien, Monse. Sí, vendría siendo como una especie de piedra, pero tenemos que recordar que no solamente es una piedra, sino que tiene rocas. ¿Ya? Silencia tu micrófono. Entonces, súper, súper bien. Vamos a continuar acá. Recuerden que esto igual lo tienen que tener ustedes en sus cuadernos. Ya independiente de si yo les abro el micrófono o no. No les abro el micrófono a todos porque si no nos demoraríamos cinco años. No, y se escucharía mal también la audición. Sí, se escucharía muy mal. Entonces, chicos y chicas, voy a dejar de compartir mi video para que podamos ver la pantalla nuevamente y veamos un videito sobre las fases de la luna. Denme un segundo, vamos aquí a estar compartiendo la pantalla. No los puedo ver ahora, ¿qué pasó? No los puedo ver a ustedes. Pero me imagino que... Denme un segundo que de verdad se pegó esto. No sé qué pasa. Déjenme dejar de compartir. Denme un segundo para poder intentarlo nuevamente porque el computador se volvió pero absolutamente crazy. No me permite compartir la pantalla, sí. La estamos viendo, está en las lunas. Está en las lunas, que ese es mi fondo de pantalla. Cuando comparto la imagen, no me lo permite. No sé qué está sucediendo hoy día con mi computador, chicos, chicas. De verdad, discúlpenme. No sé qué es lo que está sucediendo. Mi computador se volvió completamente loco. Denme un segundo. Voy a intentar compartir de nuevo. Si yo no los puedo ver, no importa. Sigamos igual con la clase, ya, para que por lo menos veamos los videos. Porque los voy a estar explicando. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Yo no los voy a poder ver a ustedes, pero ustedes saben que tienen que estar ordenaditos y en portados y que cualquier cosa yo voy a estar parando de compartir la pantalla para que podamos seguir. Yo lo estoy viendo. Súper. Gracias, Cote. Vamos a ver este video. Atentos todos y todas. ¿Ya? Vamos súper bien con el tiempo. Entonces, si nos atrasamos un poquito, no se preocupen. ¿Ya? Podemos retomar esto en la próxima clase. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la Luna. La Luna es el único satélite que gira alrededor de nuestro planeta. Y tarda 28 días en dar una vuelta completa a la Tierra. Pero sabemos que es un satélite. Un satélite natural es cualquier cuerpo celeste que gira. Es decir, que orbita alrededor de un planeta. La Luna. ¿Se acuerdan, chicos, chicas, que habíamos visto la semana pasada cuando hicimos el verdadero y falso? De que había una de las preguntas que hablaba sobre esto que se demoraba la Luna en dar vueltas alrededor de la Tierra. En el video nos dicen que son 28 días. Ya, vamos a ver más adelante cuánto se demora exacta, exactamente la Luna en orbitar alrededor de nuestro planeta. No está nunca quieta. Siempre se está moviendo. Y además, lo hace de dos formas distintas. Entonces, la Luna, al igual que la Tierra, rota y se traslada, pero en vez de alrededor del Sol, solamente lo hace alrededor de nuestra Tierra. Al dar una vuelta sobre su eje, el mismo tiempo que en dar una vuelta alrededor de la Tierra, siempre nos muestra la misma cara. Cuando observamos la Luna a lo largo de varios días, nos parece que va cambiando de forma. Estos cambios de aspecto se llaman fases lunares y se repiten cada 28 días. No había nombrado anteriormente lo que era la Luna llena. Tenemos que saber que tenemos cuatro fases de la Luna. La Luna llena, la Luna nueva, cuarto menguante y cuarto creciente. La Luna se producen por dos causas. El movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra y porque la Luna refleja la luz del Sol como un espejo. Luna nueva. En esta fase, la Luna está pasando entre la Tierra y el Sol. Recordemos también que la Luna por sí sola no emite luz, sino que refleja la luz del Sol. La cara iluminada está en dirección contraria a la Tierra. El lado oscuro queda orientado hacia la Tierra, por lo que casi no vemos la Luna, o simplemente no vemos nada de ella. Cuarto creciente. Se ve aproximadamente una semana después de la Luna nueva. Una mitad de la parte iluminada de la Luna está de cara a la Tierra. Se llama creciente esta fase porque desde la fase de luna nueva, la zona iluminada por el Sol es cada vez mayor. Luna llena. Aproximadamente una semana después del cuarto creciente, podemos ver todo el lado iluminado de la Luna. La Tierra está situada entre la Luna y el Sol. Fíjense bien en el video. Cuando estábamos viendo lo que es la Luna llena, la Luna está lo más alejada del Sol posible y por eso refleja completa, completamente la luz. Nosotros la vemos blanquita, redondita y muy, muy, muy brillante. La Luna, la Tierra, está situada entre la Luna y el Sol. Y la podemos ver llena, entera. Cuarto menguante. La Luna presenta su otra media cara iluminada. El nombre menguante viene porque desde la fase de luna llena, la zona iluminada de la Luna es cada vez más pequeña. Menguar significa eso, hacerse cada vez más pequeño. Un truco muy bueno para saber si la Luna está en cuarto menguante o en cuarto creciente es el siguiente. Si la Luna tiene forma de T, está en cuarto menguante. Y si la Luna tiene forma de T, está en cuarto creciente. Así que, ya sabéis, la Luna tiene cuatro fases. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Ahora, vamos a conocer algunas de las muchas curiosidades que tiene la Luna. ¿Sabes a cuánta distancia está la Luna de la Tierra? Aunque a su entrevista parece que no está tan lejos de la Luna, está a una distancia de 385.000 kilómetros de la Tierra. Otra curiosidad, también muy interesante, es que un coeditaria... Ahí aparecen. ...en llegar a la Luna. Parece increíble, ¿a que sí? El primer astronauta que creció la Luna se llamaba Neil Armstrong. Y este hecho tan importante se llevó a cabo en 1969. Rafa. Bueno, ya conocéis un poquito más sobre la Luna. Es interesante, ¿eh? ¡Adiós, amigos! No olvidéis suscribiros a Happy Learning. Entonces, denme un segundo que voy a intentar... Ahí sí los puedo ver, súper. Los puedo volver a ver, chicos. Chicas. Entonces, en el video nos mostraban las cuatro fases de la Luna. Luna llena, luna menguante, luna creciente, luna nueva, que dependen de la posición de la Luna con el Sol. ¿Por qué? Porque la Luna está reflejando la luz del Sol. La Luna es el salterite de la Tierra que podemos ver en el cielo nocturno y es más o menos de un cuarto del tamaño de la Tierra. Para ser más específico, es un 27% del tamaño de la Tierra. Es un lugar muy, muy polvoriento y rocoso, como muy bien nos decía la Monza ahí, que era una roca excelente. Y tenemos otros planetas que también tienen sus propias lunas o satélites naturales, como por ejemplo, jubilar. Las fases de la Luna se van a dar por dos razones. Por cómo la Luna orbita alrededor de la Tierra y por qué la Luna refleja la luz del Sol como si fuera un espejito. Acá tenemos las fases de la Luna. La Luna nueva, que se ve oscurita. La Luna de cuarto creciente, que va empezando a aparecer esta sonrisita. La Luna llena, que nosotros la vemos como un gran, gran foco de luz en la noche. Y cuarto menguante es cuando se empieza a hacer chiquitita y empieza a desaparecer y no la podemos ver. Y esto es todo provocado por el Sol. Porque nosotros cuando vemos la Luna llena, el Sol está ahí y nosotros lo podemos ver porque está reflejando la luz. La Luna está iluminada por el Sol. Y cuando va orbitando alrededor de la Tierra, nosotros vamos viendo partes de la Luna iluminada, dependiendo de dónde está. Y esto se conoce como fases de la Luna. Fíjense acá. Si nosotros viéramos, ya, nosotros lo que estamos viendo es lo siguiente. La luz del Sol viene por acá y le da a la Luna. Y nosotros desde la Tierra, nosotros vemos oscurito. Esta parte no está iluminada. Luego cuando ya va avanzando la Luna en su órbita, esta parte es la que da la luz, que nosotros podemos ver. Y esta parte ya está oscurita y por eso nosotros vemos una media sonrisa. Ya, una media Luna. Luego ya sigue avanzando en su órbita y la Luna llena, tenemos esta Luna frente, frente al Sol. Y por eso nosotros vemos todo blanquito y muy, muy iluminado. Continúa y aquí empieza ya a desaparecer, empieza a amendoar. Mira, nosotros vemos esta parte más oscura, porque no le da al Sol y esta parte clarita. Y mientras más avanza hacia acá, más va a desaparecer la Luna. Ya, pero es por la luz del Sol. Es por la posición de la luz del Sol en comparación a nuestro planeta. La Luna nueva, chicos, chicas, se da cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Y aquí no la podemos ver porque la carita que nos da a nosotros es la parte que no está iluminada por el Sol. Tenemos también el cuarto creciente, donde vemos la mitad de la Luna. Y esta fase recibe su nombre principalmente porque empieza a crecer su tamaño de lo que es visible a nuestro ojito. Porque se empieza a iluminar la mitad de la Luna. Luego ya en la Luna llena, tenemos que está completa, completamente iluminada porque le da de cara al Sol. Nosotros vemos la cara iluminada de la Luna. Y en el cuarto menguante, esta Luna se empieza a hacer más chiquitita, más chiquitita, porque empieza a disminuir la luz que refleja del Sol por su posición. Tenemos algunos datos curiosos sobre la Luna. En el video nos decían que la Luna se demoraba 28 días en orbitar nuestra Tierra. Ya, en trasladarse alrededor. Pero si somos así súper, súper exactos, son 29 días y medio. ¿Por qué? Se demora 29 días con 12 horas y 44 minutos en orbitar alrededor de la Tierra. El ciclo completo desde, por ejemplo, Luna llena a Luna llena se llama lunación. Y ocurre cuando pasa, desde lo más brillante a lo más oscuro. Y esto se repite mes a mes. Y los primeros calendarios que fueron creados por el ser humano, chicos y chicas, fue basándose en el ciclo lunar. No en el ciclo del Sol como lo estamos viendo ahora. Ya, no estábamos viendo, no nos basábamos en el día y la noche. Nos basábamos solamente en la Luna. Por eso es súper importante. Además, que las lunas provocan este movimiento de las mareas que las van a ver cuando estén un poquito más grandes en otro curso. Denme aquí un segundo, vamos a chequear las cámaras. Mía, Javi, Cristóbal, ¿alguna pregunta? ¿No? Súper. Por acá, Francisco, Rafa, Monse, el Joaquín tiene una pregunta. Dame un segundo, Joaquín, te abre el micrófono. Ya nos quedan cinco minutos, chicos. Hoy día no vamos a alcanzar a ver, evidentemente, lo de los eclipses, pero lo vemos la próxima semana. No se preocupen. Joaquín, dime. Tía, he escuchado por ahí que también, si no tuviéramos la Luna, la agua no se quedaría donde está. ¿Es verdad eso? Lo que pasa es que cuando la Luna, dependiendo de la posición en la que esté alrededor de nuestro planeta, el agua sube, aumenta sus mareas. Si no estuviese la Luna, nos pasarían dos cosas. Primero, el agua tendría un comportamiento diferente, principalmente el agua del mar y de los océanos. Y lo otro es que la Luna nos protege de muchos asteroides, de muchas rocas espaciales que viajan por el espacio, que pueden chocar con la Tierra. Y muchos de esos golpes los recibe la Luna y desvía este movimiento. ¿Ya? ¿Se entendió, Joaquín? Ok. Súper. Silencia tu micrófono, Joaquín. Por acá, Cristóbal, Ignacio, Vanquilín, ¿alguna pregunta? ¿No? Ignacio tampoco, ¿vamos bien? ¿Cristóbal tampoco? ¿La tía Cote? ¿Ninguna pregunta? Súper. Por acá, Cristóbal, Martina, Bastián, ¿alguna pregunta chicos, chicas? ¿No? ¿Nada? ¿Vamos súper bien? Excelente, súper bien. Ahí el Martín si tiene alguna pregunta que por favor la realice por el chat. Chicos, chicas, les voy a mostrar la guía, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar a ver el PowerPoint de eclipses hoy día. Yo lo voy a mandar igual. Pero lo vamos a revisar la próxima semana con calma porque necesitamos conocerlo bien. Ya que este fin de semana tuvimos un eclipse lunar. Y en diciembre se viene un eclipse solar completo. ¿Ya? Un eclipse total. Les voy a mostrar la guía. Es una guía relativamente corta, chicos. No les va a quitar mucho tiempo. Es importante que la hagan y la vamos a estar revisando la próxima semana. Acá, ustedes ven la Tierra, la Luna en sus diferentes fases y tienen que poner donde corresponda los nombres de las fases de la Luna según corresponda. Y la segunda partecita de la guía dice, explica con tus palabras en tu cuaderno cada tipo de eclipse, el lunar y el solar. Esto lo van a investigar. Yo les voy a mandar igual el PowerPoint para que puedan verlo. Y lo vamos a revisar la próxima semana. Próxima semana entonces, revisamos esta guía que es cortita. Y terminamos de ver lo que es eclipses. Ya, ahí vamos a estar hablando de los eclipses. Y estaríamos terminando este objetivo. Entonces, denme un segundito. Voy a dejar de compartir la pantalla aquí. Van a ver a la profesora Fea. Denme un segundo. Aquí estoy. Ahora sí. Entonces, chicos, chicas. Excelente clase. Discúlpenme por los problemas que tuve con la conexión y con el computador. Ya, son cosas que pasan. Mi computador se volvió loco. No sé qué pasó. Ahí lo voy a estar investigando. Pero agradezco que estén conectados y conectadas. Recuerden, las personas que les pedí las guías, que me las manden al correo. Ya. Necesito. Entonces, el Bastián que me mande guías. El Rafa que me mande guías. El Martín Ovalle. Escote, por favor, si me puedes ayudar con eso. Ahora está igual Martín. Para que escuche que... Sí, yo igual lo anoté. Le voy a decir. Martín, ¿estás escuchando, por favor? Necesito que me mandes. La guía de los planetas y de rotación y traslación a mi correo. Ya. Basti, voy a revisar mi correo. Dame un segundo. Porque vi que me llegaron unos correos. Ya. Así que no te preocupes. Yo ahí voy a estar revisando y cualquier cosita voy a estar escribiéndole yo a tu apoderado o apoderado. Ya. Porque ahora estamos en clase y yo no voy a revisar el correo. Y les voy a mandar. Entonces, el PowerPoint de fases de la luna, de eclipses y la guía ahora. Si a alguien no le llega, necesito que me escriban para yo poder volver a mandarse. ¿Ya? Nos estamos viendo, chicos. Despidámonos de la tía Cote que ahí nos ayudó. ¡Chao, niños! Que estén muy bien. Cuídense mucho. Abríganse porque ya está ladito. Cuídense. Nos estamos viendo en estos días. Mañana. Nos estamos viendo, chicos. Porque, como saben, mi correo está siempre disponible para todos y para todas. ¿Ya? Nos estamos viendo. Ya se pueden empezar a desconectar antes que se corten. Ahí. Dame un segundo. Me acaban de llegar las guías del Basti. Basti, ya tengo las guías. Gracias. Qué eficiente. Para que estén tranquilos. Súper eficiente. Ahí está la hermanita del Cristóbal. Bastián, tengo las guías acá. Acá van. Buen día. ¿Ya? Cuídense. Estamos viendo, chicos. Chicas. Joaquín. Ay, tu hermanita. Chao, María José. Cristóbal.